Hola gente como están bienvenido a mi canal soy van y continuamos con la aventura de spyro siempre hemos tenido problemas con los mecánicos pero ahora han montado campos de fuerza para aislarnos si encuentras diodos úsalos para desactivarlos creo que hay un diodo que es un diodo aparte pero ya no veo tan bien como antes que es un diodo es un diodo a ver hoy salió la nueva temporada de fornite va este vídeo no sé cuándo lo voy a subir pero lo estoy grabando el día que salió la temporada de fornite la temporada 7 quería grabar los desafíos y la estrella oculta pero los servidores están caídos así que todavía no puedo no puedo grabarlo apenas pueda ya voy a subir al canal cómo hacer los desafíos y lo y el pase me mareó cómo hacer los desafíos y dónde está la estrella oculta así es que hay desafío estrella oculta no sé qué de qué se tratará esta temporada siempre hubo así que no creo que esta vez no haya que vieron vieron lo que hice fue extrañísimo pues ya estaría ah no no todavía no ya tengo dos todavía no aprendí la habilidad de volar de trepar digo bueno esto es fácil de hacer usamos la imaginación si se usamos la imaginación pero creo que no eh creo que acá creo que acá la imaginación no va a servir no bueno vámonos esto quedará para el IVA en el futuro ah para eso eran los dos que tengo acá tengo el otro para colocar ya estamos no compadre eso conmigo no va para que llenan esos molinos no me la juego que es para una misión secreta que seguro es romper todos los remolinos opa ahí estoy viendo un remolino que seguro ese remolino se rompe con el fuego y esto también y este también sí ok necesito cuánto necesito matar a 18 y cuantos voy en un futuro tengo que volver a casa tomá que estaba tratando de agarrarse media hora ese poquito y no lo agarraba más bueno voy 18 no digo tengo que agarrar 18 pero no me sale cuánto voy esto molino me la jugué para alguna misión secundaria veamos cuánto va a durar cada episodio va a cada nivel si dura 20 minutos el nivel al cien por ciento jugamos otro y hacemos dos niveles de 20 minutos calculo ah mira ese caminito secreto yo recién me fijo el mapa es enorme ehm los mecánicos ladrones nos están robando las piedras eléctricas si vuelves a colocarlas y activas el generador te estaré agradecido vuelvo a colocar piedra eléctrica atrapa a los ladrones ok bueno vos confía en mí estas son las piedras eléctricas ¿no? ¿y dónde tengo que colocarlas? ¿acá? vení ladrón explícame dónde colocar la piedra si yo en el spyro 1 seguía los ehm ¿dónde se colocan las piedras? auxilio ¿me desmacho? a ver ay esa excelente excelente y supongo que acá también hay uno acá y acá no hay nada bueno necesito una piedra más ¿dónde estará? Spyro, es malo meterse cosas en la boca, ¿sabías? Ahora me quedaría el ladrón de acá Voy dos, son diez, esto pinta para un poco largo Me gustaría saber cuándo es que se consigue colocar todas en un generador Si cambia de color o algo, pero parece que no Ya tengo una que me sobra, no, no me sobra, creo que de este generador Vamos a ponerle que de ese generador porque ahí quedó medio que sobrando Y una vez hecho eso Y ahora Que no me pida trepar, por favor Pues Supongo que en un futuro hay que volver Ah, no, 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 ahí volvió a aparecer Aparece y me sacan de nuevo estas cositas y tengo que volver a colocarlas Ve, ahí está de nuevo ¿Lo que haces, loco? Y ahora de nuevo allá, ¿no? A ver, tiene que volver a aparecer, loco Allá apareció de nuevo La atrapé De onda nomás la coloco para que después la saque O sea que estuve colocando al vicio Venía al cabo, venía casi sinvergüenza Sí, estuve colocando al vicio Voy seis Y allá seguro ya se regeneró el otro, ¿no? No, parece que no Sí Déjame colocar una Para que se vuelva a generar Venía acá Comete eso Y este lo envié Bien Ah, no me sale la palabra La voy a decir, la voy a decir Ese lo embestía Vamos a hacer lo sorprendo por acá Hola Me queda solo uno Listo Y después conecto el generador y ya estaría Listo Ahora conecto esto que me sacó Y yo colocando como tonto Ok Pues esta parte ya estaría Acá me falta En esta parte Y no había más, ¿no? No Bueno Continuamos Por Ahí ya conecté Acá Ok Ahí no se necesita más Acá sí Y ya estaría Sí A ver Gracias Spyro He encontrado esto Entre las piedras eléctricas Ven Quédatelo como recompensa Bueno, gracias Hoy no tenía pensado grabar Spyro Por eso no busqué Cómo aprender la habilidad de escalar Hoy tenía pensado grabar Eh Los desafíos de Fortnite Pero como Están caídos los servidores Todavía no puedo Así que Dije Bueno Me levanté temprano al vicio No Y me puse a grabar Hay que acordarse Que hay que volver a este lugar Voy 14 18 Y tenía Un foquito Para Un Para un lugar de acá No Foquito No Cómo le llaman esto Disco Mira esta gema Que siempre me olvido Eh Acá está Mira Se hace mas Me queda una más Y creo que acá ya consigo Sí Acá ya consigo Eh Tengo 15 Me pedí a 11 Ah no 18 Estoy mal Estoy mal Esa De gratis Me llevé Y con vos Sería 18 Bueno Eso también Me llevé De gratis Ya vendré Por ti Primero Me interesa Esto ¿Dónde está? Ah En super velocidad Eh Habían dos De estos No sé Dónde estaba El otro Ahí está Ah Esto es para que Deje de llover ¿No? Oh Estoy flashando Estoy viendo ahí Que se puede llegar Allí va Shokó No empecé a ladrar Fica con mi pollito Está gruñendo Entonces Una vez He hecho Esto Separaron Los generadores Y por acá Era ¿No? Donde estaba El enemigo Sí Necesito Una ratita Ay Me pasó Una ratita Y no No alimenté A mi A mi Bichito Ok Tengo que venir Corriendo de acá Y doblar La derecha Hay que estar atento A eso Entro por acá Derecha Derecha No Ah Vi otro A mi izquierda Está difícil Me hace que dé Haber una de esta Ahí adentro Y yo como tonto Usando esta A ver Rocco No sé por qué Se hace malo Mi perrito Si Lo hacen sonar Todos los perritos Pero él ya es el malo Igual Uh Para embestir Esa Te la debo Eh Eh No la callaste Entonces Tengo que venir Por acá Oh Sí Bien ¿Vos? ¿Vos? Uf Vos Vos también te vas Vos también te vas Esto me interesa Estoy viendo que no hay otro costo de velocidad Así que si o si voy a tener que meterme Por Por acá Por ahí no sé cómo llegar Acá no se llega Entonces Tengo que Hacer Un giro en U Apenas entre O sea Entro por acá Y acá no me hago ¡Pum! Ah sí, sí Funciona Así es No tengo que dejar de pulsar el El mando El analógico Para que gire hacia la derecha Así ¡Wow! ¡Pum! Y por acá se sube ¡Excelente! Y acá había algo azul ¿Qué es? Ah, es Spiro ¿Ves aquel gran edificio? Los mecánicos lo están usando para robarnos electricidad Ayúdanos a desactivar las máquinas del interior Planea hasta la fábrica Bueno No creo que sea tan difícil Ok Ok Por apurado Mira si me caía por apurado Mmm Allá hay algo que me interesa Mira esa gema morada ¡Esa gema morada! La típica gema que después ¡Ay! Tengo aquí por allá entonces Esa es la típica gema morada que me olvido Entonces Acá 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 Y llegamos Atentos a esa gema morada Spyro, buen trabajo Quédate con esta baratija para que te traiga suerte Si tienes alguna pregunta sobre cómo desactivar la fábrica Aquí estoy Eh, sí, quiero saber cómo desactivar la fábrica Los próximos vuelos son complicados Tendrás que flotar para ejecutarlos Oprime acción cuando estés planeando para elevarte No te olvides de oprimir acción cuando estés Sí, eso se sabía Pero se agradece igual Ah, y para eso tenía que hacer que esto... ¡No! Es que soy tonto Es que soy tontísimo Acá está la gema que me faltaba Y acá estaba la entrada Aunque es raro que no haya una... Raro que no haya un viento que me lleve hasta arriba Bueno, por apurado Sí lo hay, sí lo hay Menos mal Ahora sí Con tranquilidad No, tranquilidad Las pelotas Tienen que volar al otro Al de acá Listo ¿Qué pasa, Spyro? ¿Te estás buggeando? Ah, ya llegó al último Bien Eh... Pum Y este sería el último ¿No? ¿Podría quedar uno más? Cagué Cagué ¡Ay, justito! Mira Justito Ayuda, Spyro El interruptor que desactiva la fábrica mecánica Está en aquella sala Pero hay mucho ruido Ya voy Espérame Va, digo Espérame un toque Ay, de ahí se ha llegado hasta acá ¿Qué hago entonces? Gracias por desactivar la fábrica Ven Estaba atascado en una máquina Es tuyo si lo quieres No, yo quería un talismán Ah, no, todavía... Ah, estas eran las misiones secundarias Sí Era una misión secundaria Ahora tengo que volver Y seguir con la historia Qué dilema, ¿no? Volver y seguir con la historia Hasta que si no apagaba los ventiladores Me era imposible llegar Bien, por acá era Yo entro por ahí Vengo para acá Lo bueno es que ya no están los bichitos esos molestos, ¿no? Que decían Nada, 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 nada Y tenían un huevo Y vos tenías que perseguirlo O igual no lo quiero decir muy alto Que ya veo que vuelven a aparecer 953 953 Jodeme que me va a faltar una gema Una gema ¡Para que es Spyro! Has desactivado todas las barreras eléctricas Hemos salvado este talismán de los mecánicos Acéptalo como recompensa Lo acepto Pero me ofende mucho Que no haya completado el nivel Ok, por ahí se vuelve Pero yo voy a buscar esa gema Así que ya nos vemos enseguida Bueno, acá hay una Me faltaría otra más, creo No, listo Nivel completado al 100% Ahora sí podemos volver a casa Toma un regalo Y me lo traje de allá Bueno, recién me fijaba Que sigue mantenimiento De los servidores Ah, mirá, qué bonito Queda así cuando ya fuiste a ese nivel Sí, todavía podemos hacer un mundo más Playa soleada Es que no sé No aprendí todavía la habilidad De trepar Y ahí me pide sí o sí Que tenga que saber trepar Vamos a otro mundo O podría volver acá Bosque de verano Reluciente Playa soleada ¿Dónde me...? Ruta oceánica Me interesa este mundo Vamos acá Ah, es este mundo Como que va más rápido lo de Spyro, eh Me acuerdo que en el Spyro anterior Este volaba un poco más lento Bueno Para que si no vi mal Sí, no Que ya he visto que había uno más arriba Pero bueno Creo que... Creo que la estoy haciendo muy mal ¿O no? Creo que no, creo que no Nada, sí La hice mal Me queda uno que está... Este Y ahora Esto lo voy a callar Así No No se vale No, qué injusto Yo lo quemé Qué injusto Muy injusto No, mirá Ese también lo quemé No, muy injusto Ahora En esta la logro En esta la logro Pero qué injusto Ahora voy a ir corriendo No voy a ir este Volando Capaz que eso es la... Es mi error Y el tema va a ser agarrar estas cositas Son ocho, ¿no? Siempre son ocho Así que Uno Dos Tres Vea que cometí el error Porque yo sé que estaba arriba este Ah, bueno Golpeate todo lo que quiera Spyro Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y ahora vamos con esto Como que Hace rato Lo hice más rápido ¿No? Voy cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho No, no llegó O sí No Bueno Tercer intento Bueno Tercer intento A ver si esta es Estos niveles me gustan La verdad Son como que Entretenidos Pero la vez Medio toca pelotilla Bueno Esta vez no me choqué Es un avance Es un avance Ahí tampoco Esto Acá Acá no tengo que tardarme La voy a callar de contramano a todo esto Uno Dos Casi me caigo al agua Tres Cuatro Cinco Ahí está No Volá Ok Vení Lo agacho de contramano Y a esto Lo voy a agachar así No sé cuánto voy Pero creo que voy bien ¿No? Vámonos Completado el 100% Y sí Nos vamos a otro mundo Yo opino No sé ustedes ¿Cómo que ruta oceánica 50%? Ah Hay algo que me falta Bueno Llego que vayamos Al bosque de verano Y completando todo el 100% Capaz Y aprendo a volar No Estoy en bosque de verano Sería suficiente ¿No? Sí 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 Acá me faltaron Varias cosas Y capaz acá me enseñaban A trepar Y yo más adelante A ver Era por acá ¿No? No 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 Este Me va a decir que tengo que aprender a trepar Yo creo que la habilidad de trepar me la van a dar acá Pero más adelante Porque de acá nos fuimos Sin explorar bien O sea Nos metimos al portal de una Y nos quedamos así como que ¿Y ahora? ¿Ves? Acá es donde está el portal Yo me metí de una Pero seguía por acá Y ahora esto es lo que yo no explore Me acuerdo de este nivel Pero de Yo no sé que era Me acuerdo que era del Spyro 3 Este nivel Va en mi cabeza Lo tenía En mi memoria Lo tenía así Que este era del Spyro 3 Bueno Mucha pinta de que acá aprenda a volar No, eh Creo que fui timado Acá no voy a aprender a volar ¿O sí? Por ahí otra Sí, creo que acá aprendo a trepar Ahí me da el super salto El poder super vuelo está activo Y ya puedes usar los faroles de gemas Enciéndelos deprisa Así se iluminará el gran farol Este poder te permitirá volar durante unos segundos Ok Uno Son seis Dos Tres Cuatro Cinco ¿Cómo me la jugué ahí? ¿Cómo me la jugué? Sí Se activa Gracias por ayudarme a encender los faroles, Spyro Un nada me dio este orbe Pero lo mío son las gemas Quédatelo Bien Este es un mundo también O sea El mundo importante Es donde Donde estábamos De donde venimos Este es un mundo Dentro del mundo ese, digamos Y yo lo usaba Y yo pensé que este era el mundo principal Digamos Para así decirlo Nunca estuve tan equivocado Quería ver si podía elevarme más Pero no Bueno Ya llegué acá Ahí arriba Veo que hay algo importante Acá Ah Y puedo llegar Bueno Esas gemas Son las que siempre me olvido En las partidas Acá Nada Eso era para pasar por ahí No Y acá Tiene pinta De que hay algo Estaba viendo Estas cosas Que como de topo No Uy ya sé Me van a pedir Que haga Seguro De que ataque Unos top Entonces Una vez hecho eso Yo vi que había una entrada Acá Esta entrada Entonces Desde acá ¿Qué tengo que hacer? Los lagartos Se comieron Mi cosecha De gemas Intenté Ahuyentarlos Con piedras Pero son más rápidos Que yo Puedes usar Una de mis piedras Si tienes alguna pregunta Aquí estoy Ok Este es fácil Apunto Y disparo Con círculo Listo Vamos Me suena Multitud Ah Son lagartos Eso Listo No Tengo que perder De vista Que es importante Puedes escupir Muy lejos Spyro A ver Si llegas Hasta el lagarto A ver Hay caída De bala No Se va feliz De la vida No me diga Que te que subí Allí Va Yo no sé Escalar Te aviso Para golpear Al lagarto Tienes que apuntar Si 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 Eso estoy haciendo Como no hay caída De bala Pum Se pone re feliz El chabón Va el ratoncito No me pidas Que vaya Hasta allá Eh Ah Bien Bien Vos me enseñas Algo ¿Dónde está? Ah Te veo Está viendo que puedo llegar ahí volando No No vayas para el lado de trepar Bien 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 ¿Quién me enseña a trepar? Quiero aprender a trepar y nadie me quiere enseñar Ah Mirá Dame otra Toma Espero Jugaba a Fortnite Antes de que esté de moda Uy Ah no Pero ahí llego De la casa Mirá ¿Dónde está? ¿Te mueves? Si Listo ¿Eso no es surto? Bueno Una vez obtenido todos los orbes Ah Me queda uno más Que debe ser de escalar Pero Si uso mi imaginación Llego hasta ahí volando Creo O sea Entro por una de esas ventanas Por la del medio más específicamente Y llego A ver Si Espero poder llegar A la parte de escalar Creo que volando llego Creo que hackeamos el juego Creo Que el juego Está hackeado Porque llegué de sobra Entonces Si lo uso Voy a llegar de sobra Allá Pero se me va a pedir Escalar en otra parte Y ahí ya Ahí ya no estoy Ahí ya Ya no voy a poder hacer esto Bueno Ahí perdí mucho Debí volver Se puede Se puede Se puede Si no me choco Se puede A ver Si no De muy mala Volvemos Ahí no Va a tener mal portal Y volvemos Ahora me elevo Un poquito más Para no Estacionarme Ahí Acá Desciendo un poco Subo Izquierda Lo más arriba Lo más alto Posible No se llega Tengo que aprender A volar Si 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 Bueno Como las heridas De Fortnite Sigan caído Voy a tener Voy a seguir Acá Si no Ya me diste Ese talismán Estaba buscando Y dice que En las llanuras de otoño Es donde aprendo A planear Así que Vamos a buscar Llanuras de otoño Creo que si Encontré ese mundo Llanuras de otoño Quiero estornudar Llanuras de otoño Tengo que encontrar Llanuras de otoño Coloso Claro Por acá abajo A ver En el mundo De llanuras de otoño Llanuras de otoño Playa soleada Playa soleada Huracánado Acá está Ah no Si tan solo Pudiera escalar Llanuras Ya me olvidé Esperar algo De llanuras Torres acuáticas No No hay llanuras Yo necesito Llanuras Llanuras Bueno Eso se abre Después de un determinado Ah Capaz lo aprendo Mucho más adelante Lo de llanuras Ahora me vengo A torres acuáticas Yo te vengaré Tranquilo Esos tipos De los bastones Eléctricos Han drenado El agua Debemos activar Los interruptores Que protegen Para recuperarla Está bien Mientras no me pidan Escalar Yo hago todo Opa Entonces Esto tiene pinta De que se puede Embestir Cuando tenga Super Embestida Bueno Una vez Hecho Esto Podemos Continuar Con el viaje Si no Vi mal Eh Mira el mundo Como es Es redondo Es circular Si no Me acuerdo Y ojalá Me equivoque En este mundo Había un tiburón Ojalá me equivoque Le tengo fobia A los tiburones Ojalá me equivoque Señor Jesús Creo que me equivoco Y ojalá se haga así Ojalá me equivoque Si no recuerdo mal Todavía no voy a activar Ese botón rojo Porque quiero Quiero investigar un poco más Y por eso no voy a activar Porque después Como verán Es remolesto Manejarse por agua Entonces una vez Que no voy a activar Los tiburones también Tengo miedo Tengo miedo eh ¿Dónde estaban los tiburones? Tengo miedo De ir temblando Ay carajo Mejor decía Aquí huyó Que aquí murió Nada pero Ambos sabemos Todos sabemos Que tarde o temprano Nos vamos a tener Que enfrentar Esos tiburones Igual yo ya me remare Tengo entradas Por todo lado Ah bien bien Ya estuve acá Pero no estuve acá Tengo que volver Y por acá se vuelve ¿No? Uy me lo comí Enterito ¿Cómo me regalé? ¿Cómo me regalé? Tengo miedo De que haya un tiburón Por acá Ah no puedo Uy claro que Claro Que tonto que soy Yo estoy meta Tirar fuego Pero estamos En el agua No, no Tira fuego Spyro ¿Ves? Ahora estoy A dos toques Ah y con eso Ya puedes matar A los tiburones ¿No? Hola Spyro Debe ser más duro De lo que aparenta Si has llegado hasta aquí De todas formas A los tiburones De metal No podrás esquivarlos Podría prestarte Mi submarino Pero Eso sí Por un módico precio Es un placer Es un placer Hacer negocios Contigo Spyro El submarino Está fabricado A prueba De tiburones Garantizado Ya veremos Ahora sí Que no tengo miedo ¿Y cómo se maneja El submarino? ¿Yo lo manejo? No, no Se maneja solo Pero Hay algo mal Vi muchas gemas No 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 salté Ah Es que se manejaba solo Opa No 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 Quise activar eso Por un demonio Lo que faltaba Se activó sin querer Porque justo Le prendí fuego A ese Crustáceo A ustedes les gustan Los niveles con agua A mí Nunca me gustaron Porque sé que es donde hay agua Si hay nivel con agua Es un juego Siempre hay tiburones Tiene ese afán De meter tiburones Aunque sea un nivel De agua Es una gema Mira está La típica gema Que siempre me olvido O sea El mapa es chiquito Se lo ve Pero No sé Yo ya me mareé Digamos Ya no sé Ni dónde Ya no sé Ni cómo Volver Ojalá No me olvide Ninguna gema Ahí tengo uno Que me va a pedir Un favor Nuestro mundo Vuelve a tener agua Quédate el talismán De las torres acuáticas Como recuerdo Gracias Pero yo quiero saber Cómo derroto A esos tiburones Porque Vi que había Muchísimo Sí Mira Me quedan Tres Tres cosas Todavía Por aprender Ah y acá Empiezo Ovejita Ovejita Necesito Un favor Fue difícil Cazarla Ahora con la Super llamarada Esto se rompe ¿No? ¿De qué me sirve De la Super llamarada? Ah Para los tiburones Listo Listo ¿Dónde estaban Los tiburones? Por acá Por acá Por acá Por acá Ya no Ya no Tengo miedo Bien Excelente No Yo tengo que romper Eso con el Super llamarada Bien Una vez Roto eso Una vez muerto El perro Muerto la llavia Dicen Que malditos ¿No? Entonces Después ¿Por dónde se seguía Para los tiburones? Por ahí ¿No? Pero no sé Si llego hasta ahí Voy a ver Si Yo por dónde Vine Carajo Yo vine Por Por Acá ¿No? Yo vine Por acá Ah Sí Sí Uf Menos mal Y ahora Uso la llamarada Y me voy No se puede subir ¿No? Como yo lo agarro Y me vengo Para este lado Ahora Y a mí Me dejó Acá Ah Y acá están Y acá es la zona Peligrosa Uy Vamos 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 Afronta tu miedo Afronta tu miedo Excelente Un poquito más Hasta que veamos Otro Y nos ven Están Retirada O sea que las llamaradas Están acá nomás No Están acá arriba Las llamaradas Bien Ya 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 Se Como Entonces Vengo Por acá Me mando De una Pero Atento Y ahora Subo Y esto Era Eso Era Yo recordaba Bueno Pues Si Eso No Más Ahora Ya No Necesito De su Coche Me voy a Tratar De De ver Todo El mapa Porque Me estoy Dejando Me faltan ¿Cuántas Gemas? Una banda Hay un lugar Que Me estoy Lleno Es que Había visto Que había Un pocito Hay un lugar Que no estoy Yendo Y Lo estoy Dejando A ver Ah Necesito Tu coche Y acá Salgo De nuevo Lugar Que Estaba Bueno Si Salgo De nuevo Acá Ok Salí De ahí Fije que Por acá Ya había venido Pero Vine por acá Si Si Vine Bueno Quiero ir Al lugar Ese Que está Completamente Enorme Pero no sé Por dónde Ir Por acá No Es que Ven Esa parte Del mapa Que es Enorme Quiero ir Ahí Pero no sé Cómo Llegar Acá De ahí No sé Es que No sé Es que Es que Engranaje Tiene pinta Que me llevan A esa parte Del mapa Que quiero ir No tienen pinta de que se rompen Quiero ir a la parte esa Del mapa que está a mi derecha Que hay una redondela enorme Si no encuentro por acá Voy a hacer un corte Hasta que logro encontrar Aunque aquí hay una cápsula No Es un corte A ver como llego hasta allá Creo que ya la encontré Estaba viendo que acá está cerrado Pero acá hay un tremendo hueco Y a ver Si Llegamos al lugar Pero Este es como A ver Este tigre me va a dar gemita Me interesa Estoy intentando domesticar a mi mantarraya Pero no me hace caso Oye Tú tienes el tamaño perfecto Para cabalgar sobre su espalda Genial Sube a su espalda Y guíala a través de los anillos De burbujas A medida que aparezcan Y recuerda una cosa Es nueva Así que procura no hacerle arañazo No prometo nada Qué mala cámara Qué mala cámara ahí Es muy difícil De manejar Listo Nueve Muy incómodo Estoy viendo que no hay gemas La mantarraya está domada Falta que esté en forma Para competir ¿Por qué no la llevas A un circuito más difícil? No quiero Pero tengo que hacerlo Ay no quiero Pero tengo que hacerlo Ay veo Veo que Veo que hay gemas Hay gemas Hay gemas Me tranquilizo No está re difícil A ver Está muy difícil Manejar esta mantarraya Tengo que tratar No perderlo De vista Como recién No está muy difícil No está muy difícil Pero ya me voy acordando El camino A ver Va no está muy difícil Es complicado La cámara Veo Ahí ya me equivoqué De lugar Veo No Está muy Muy complicada La cámara Es muy complicada La cámara Igual seguro Verán un corte Y no verán Y no verán Todo el intento Que estoy haciendo Que la verdad Que es difícil Che Se vino por acá Ah por acá abajo Se viene 12 13 14 15 Vamos Justo dije Lo de los cortes Increíble Tienes mucho talento Me vendría bien Un compañero Como tú Acepta este orbe Se me enganchó En una aleta Se te engancha Todo en aleta ¿Cómo es esto? ¿Cuánto orbe harán? Me falta un orbe más Pero acá veo que hay Gemitas Que me interesan A ver Sí Me interesan Las gemas Por ahí vine Excelente Donde está el had Es por donde vine Me voy a acordar Me voy a acordar Esto tiene pinta De que me da Una orbe más Pero primero Quiero agarrar Todas las gemas Que pueda ¿Qué es eso? Ah son peces Ah y hay gemas Arriba Esto como Atlantis La ciudad perdida Y vos Los electrocutadores Han secuestrado Seis de mis hijos Y los han escondido En lo alto De estas torres numeradas Tomé prestados Unos explosivos Para abrir las puertas Si eres capaz De llegar A lo más alto De las seis torres Mis hijos Estarán a salvo Eh sí 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 Excelente Pero Dame más explosivo Ya lo voy a hacer Ya lo voy a hacer Hay como cuatro torres Más Por donde nosotros Venimos Pero primero Hay que tratar De agarrar Todo lo que Todas las gemas Posibles Una vez agarrar Todas las gemas Posibles Acá hay más gemas ¿Cuántas me faltarían? 3.65 Acá tengo 25 más Me falta Una de oro Me falta Una sola gema Dorada Voy a venir Lo más alto Nada Me falta Una sola gema Gema dorada Que debe estar Por acá ¿Dónde estará Esa gemita? La típica gema Que siempre me olvido Gemita ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde puede estar? Si yo sería una gema dorada ¿Dónde estaría? Yo estaría acá Bueno La gema La voy a buscar después O sea Voy a hacer un corte Y se la voy a mostrar Cuando la agarra Este no? Dos Ah Excelente Te sale el número Perdón Perdón Spyro Perdón 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 De nuevo Ahora tres Que esa estaba Al principio De donde empezamos Vení cabrita Va cabrita Tremenda oveja Yo tengo ahí Tengo ahí El cosito ese Que quiero encontrar La gema que me falta Pero ya la voy a encontrar Ahí está Ahí está A ver Tres Esto tiene pinta De que también Tiene esas cosas Que le preocupan ¿Qué hay ahí? Ah, un cangrejo Tiene Cuatro Que creo que está Al frente De donde estamos Sí De seguro Tiene Estas cosas Que electrocutan Por favor Que no se salga Acá Que no salga Acá El número 5 ¿No? Vení Ovejita Y el número 5 Está ¿Está él? No, no No, no, no Eso no Este, mira Qué suerte Y ahora Como Y el 6 Olvídate No sé dónde Está el 6 Ya Pero Es fácil Ubicarlo Por las torretas Entonces Estamos acá Y de acá Me vengo Para acá Y Técnicamente Debería estar Por acá No Por acá 6 Sí Vamos Está acá Y como es el 6 Y es el más difícil ¿No? Ah Mira Va subiendo Vamos Vamos Mándote Una Listo Y ahora Volvemos Con el papá Gracias De que coleccionas Orbes Aquí Tienes Uno Gracias Y esto Convierte En que tenemos Todo Nos falta Esa gema Que ahora hago El corte Y buscamos Esa gema Bueno No encontré La gema Pero descubrí Que si aprieta El letré Spark Me indica Dónde está La gema Que me falta ¿Ves? Me indica Hacia abajo O sea que Desde acá Y si la aprieto Ahora Por acá O sea Está acá arriba Ok Spark Por allá ¿Qué camión Me lleva allá? El de acá No Esto es que eso No Eso no tiene Pinta de romperse Entonces Si Spark Me dice Que está Por allá Tengo que decir Por acá Sigo Spark Tú guíame Acá Acá Arriba Spark Te amo Spark Te amo Te amo Te amo Te amo Así se llama La luciérnaga Spark Te amo Spark Te amo Te amo Te amo Te amo No sabes cuánto No sabes cuánto Grande Genio Crack de la vida Al fin Estuve ahora Buscando Mirá Sin Spark Esa no la encontraba Nunca Bueno Al menos Sabemos que Gracias A esa habilidad Va a ser Muchísimo Más fácil Completarlo Nivel Al 100% Porque me va a indicar Donde está la gema Que me falta Y nivel Completado Al 100% Este nivel Toca pelotilla Me voy a casa Me voy a casa No quiero saber Más nada Me voy Adiós No No Ah Bueno gente Hasta acá el video de hoy Si les gustó Ya saben Dejen su Me gusta Si no están Suscritos al canal Suscríbanse Para más videos Así Y nos vemos Mañana O pasado mañana Con otro video Así que Adiós